...redes atencionales de Posner y Petersen. Hay muchos modelos actuales que se han generado durante los últimos 30 años sobre atención. Lo que podemos decir de la historia del estudio de la atención es que durante los últimos 30 años, desde la década de los 90 más o menos, cada vez se integran más. Evidencias de neurociencia cognitiva, es decir, que acuden a electroencefalografía, a imágenes cerebrales, esas tareas que vimos cuando vimos métodos. Pero principalmente también se incluyen casos de alteraciones de la función, principalmente en pacientes con daños. Con daños, que vamos a ver algunos. Entonces, ahí comienzan a surgir modelos más neuropsicológicos y desde neurociencias cognitivas, desde la década de los 90. Entonces, hay una gran cantidad de modelos. Nosotros no vamos a explorar todos esos modelos, no tenemos tiempo. Y yo creo que muchos de ellos se resumen o funcionan mejor con el modelo de Posner. El modelo de Posner es como el gol estándar. Es el que más se usa, en el que la mayor cantidad de estudios, tanto en neuropsicología como en neurodesarrollo, como en neurociencia cognitiva, están usando. Entonces, este va a ser nuestro modelo por excelencia para hablar sobre atención. ¿Listo? Entonces, es el que se deben aprender. Y sobre todo esto, pues, va a versar el parcial y lo que vayamos a ver, que fue lo que ustedes leyeron, además. Entonces, el modelo se presenta en dos principales artículos, aunque depende de una gran cantidad de literatura, que incluso mucha de ella no es solamente del equipo de Posner y Peterson. Entonces, el primer artículo salió en el 93 y el segundo artículo salió en el 2013, creo que fue el que ustedes leyeron, y que es un 20 años después, ¿no? Entonces, 20 años después, ellos van a replantear varios conceptos de su modelo. El modelo básico de Posner es un modelo que se ha llamado modelo piramidal, modelo jerárquico, ya que ellos mencionan que, en últimas, cuando hablamos de atención, estamos hablando de la expresión del funcionamiento de tres redes cerebrales, ¿sí? Y esas tres redes cerebrales que tienen desarrollos ontogenéticos independientes, pero que luego van convergiendo, ¿sí? Y, en últimas, están integrados de una forma jerárquica e piramidal. ¿Qué quiere decir eso? Que los pisos de abajo, o sea, los procesos basales, tanto a nivel del neuroeje como a nivel de desarrollo, como a nivel de funcionamiento, son esenciales para que funcionen los componentes superiores, ¿sí? Entonces, sin alerta, si hay fallas en el sistema de alerta, si no se desarrolla adecuadamente el sistema de alerta, pues van a haber fallas en los sistemas de orientación y de control atencional, ¿no? Entonces, por eso, el piso de la pirámide es fundamental, ¿sí? Entonces, en esa medida es jerárquico, integrado y en forma piramidal. Entonces, él habla de tres sistemas o tres redes neuronales, de las cuales dependen tres tipos de comportamientos o de funciones o de procesos. Entonces, tenemos los procesos relacionados con el alerta, que tiene algo que ver con el arousal que ya vimos. Tenemos los procesos de orientación y los procesos de control atencional. ¿Sí? Ya vamos a ver cada uno de ellos. Bien. Comencemos con el sistema de alerta. Aquí hay un código de colores que vamos a usar durante toda esta presentación. Alerta se presentará en rojo, orientación en naranja y control atencional en azul, para que ustedes tengan como más herramientas neumotécnicas de aprendizaje. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de alerta, estamos hablando como de la capacidad de estar despierto y lo suficientemente activado o para poder filtrar, para poder detectar, filtrar y focalizar estímulos. ¿Sí? Entonces, tiene esa acepción el sistema de alerta, ¿no? Entonces, va a estar relacionado con el concepto de tono, de arousal, ¿no? Capacidad de estar despierto y lo suficientemente activado para detectar, filtrar y focalizar. Vamos escribiendo. ¿Qué pasa? Que no es buena idea. ¿Qué pasa? Bien, entonces, este es, en esa medida, sería el inicio de todo el sistema tensional. Para que lo demás pueda funcionar, necesitamos nuestro sistema de alerta, de funcionar. Bueno, en últimas, cuando estamos, entonces, esto nos va, el sistema de alerta, lo que nos va a proporcionar es un grado de tono atencional, ¿no? Entonces, qué tan activados estamos. ¿Sí? ¿Qué tan activados estamos? En algunos modelos, ese tono atencional lo dividen en dos tipos de procesos o de tonos atencionales. Bueno, en dos conceptos, que es el de atención tónica y atención fásica, o alerta tónica y alerta fásica, ¿no? La alerta tónica se refiere a qué tan activados estamos, ¿sí? Si estamos dormidos en freno de ondas lentas, estaremos con un tono atencional bajo, que es, si estamos en coma, con un bajo tono atencional. Y esta alerta tónica estaría referida al nivel, a ese concepto de arosa, ¿no? De activación. Mientras que la alerta fásica es también cómo cambia ese, este tono, este tono atencional, pues es algo constante a través del tiempo o de ciertos momentos. Mientras que la alerta fásica se referiría como a los cambios abruptos agudos del tono atencional en función de un estímulo o una situación ambiental, ¿no? Un estímulo fuerte, llamativo, ¿sí? Cambiará inmediatamente, incrementará rápidamente el tono atencional para poder responder a ese estímulo de forma adaptativa, ¿sí? Cuando hablamos de la red de alerta también, entonces, estamos, Pozner lo propone que está, determina, ¿sí? El nivel de activación de este sistema, la activación, o sea, las redes neurales, la integridad del sistema de alerta, determina el nivel de activación de arosa, ¿sí? Si el sistema está fallando, si no, si hay los neurotransmisores o la estructura o la integridad falla, entonces, va a cambiar, se va el nivel de activación, ¿sí? El nivel de alerta muchas veces no está bajo control voluntario, por lo general, en todo momento, ese nivel de alerta está fuera de nuestro control voluntario, sin embargo, este nivel de alerta puede, con entrenamiento, con educación, ¿sí? Puede llegar a ser, en algunos momentos, controlado, entonces, uno puede hacer un esfuerzo voluntario para estar más atento, más despierto en algunos momentos, pero eso tiene límites. Permite detectar, focalizar estímulos, permite responder de forma automática a los estímulos, no es propio de los seres humanos, está en una gran variedad de animales con sistema nervioso, ¿sí? A nivel neurobiológico, depende del sistema, o está asociado mejor al sistema, a nivel periférico, el sistema simpático, medular, el SAM, y a nivel del sistema nervioso central, está relacionado con el sistema del SARA, el sistema activado reticular ascendente. Es regulado por la prominencia del estímulo, los estímulos más prominentes, más, que más resalten, pues, nos pondrán un poco más alertas. Se desarrolla de forma muy temprana, incluso a nivel prenatal, y, pues, su desarrollo va a suceder durante los primeros años de vida. Entonces, básicamente, este desarrollo depende de los estados de poder pasar, por diferentes estados de activación, ¿sí? Entonces, vemos que los bebés, incluso, o sea, los feticos, mejor, pueden ya tener momentos de estar despiertos, o momentos de sueño, momentos de vigilia, ¿sí? El tono de alerta, entonces, de él va a depender que él es los estados de conciencia, los estados del sueño, o sea, el estar despierto, dormido, somnoliento, o sea, el sueño REM, etcétera. Todo eso son diferentes expresiones de la red de alerta. Como lo hablamos y como determina el nivel de Arousal, tiene una función en U invertida, ¿sí? Y sabemos que los niveles más bajos estarían relacionados como con la muerte o coma profundo, y los niveles más altos estarían relacionados con estados como agitación, hiperactividad, ansiedad, psicosis, simanía, etcétera. Bien, esa es como la descripción básica del sistema de alerta que propone, o de la red de alerta que propone, post-delicción. Gracias.